Hello my people, ¿cómo están? ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belle y le vengo hoy con otro tema de Canservero. Y sí, y sí, otro tema de Canservero. Este tema se llama Las Ánimas. Vamos a ver con qué nos viene Canservero, con qué letra no viene Canservero, con qué lírica no viene Canservero. Canservero. Cada uno de sus temas, de verdad, que es muy, pero muy arrecho. Cada uno tiene cada cosa, cada verdad. No sé, Canservero es único, mi pana. Antes de empezar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su buena vibra, por el cariño, por los mensajes que me envían, tanto por Instagram como por acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Los quiero, los quiero, de verdad. Gracias por estar. Gracias por cada día. Gracias. Gracias por la buena vibra, chicos. Estamos todavía en cuarentena. Llevamos, no sé, más de dos meses, puede ser. Y qué más que escuchar música. Vamos directo a escucharlo. Canservero, las cantas. Marisco, no. De verdad. Hay que prevenir una guerra, al parecer no pueden mantenerse plazos, habitantes de la tierra. No saben cantar sus orgullos, observando a los suburbios, desde los turbios cielos del suburbio. Escribo desde el epicentro de los tiempos, presiento el tejido de los vientos, de los vivos y los muertos. Voy donde la razón me guíe. Casi siempre cerca del corazón, del que me piden no confíe. Son líquidos, carnes y huesos, pero el ser humano es mucho más que eso. Les confieso, estoy en la mano que nunca ofrecieron al carido. Búsquenme en las esperanzas de los oprimidos. Marisco, búsquenme en las esperanzas de los oprimidos. Estoy en la mano que nunca ofrecieron al carido. Búsquenme en las esperanzas de los oprimidos. Estoy en las risas y en los llantos, no espanto. Solo soy la mala hierba que nació en el campo santo. Vengo del infierno y les advierto que la guerra es peor. No hay penumbra a asimilar mi fuego como aquel calor. Crueben los hielos, se mueven los subsuelos. Y el astro gira raudo por el cielo como turpear mensajero. Se escribe nuestra historia en una piedra del olivo. Hablando de nuestras luchas entre el alma y los instintos. El futuro envía telegramas. Telepatas te cifran enigmas con epigramas. El resto de los viejos fue captado allá a lo lejos. La risa de los niños fue la respuesta y consejo. No puedes contar conmigo para ir a asesinar a un amigo. Marisco. No puedes contar conmigo. Pusieron conmigo separado, Dios mío. Perdón. Conmigo para ir a asesinar a un amigo. Ay. Un enemigo porque yo no quiero ser asesino. El caminante va a ser camino. Qué recho de verdad, qué irónico, qué irónico que quisieron tacharlo como asesino de pano. Además, el resto de los viejos fue captado allá a lo lejos. La risa de los niños fue la respuesta y consejo. No puedes contar conmigo para ir a asesinar a un amigo. Y a un enemigo porque yo no quiero ser asesino. El caminante va a ser camino. Again, again. No puedes contar conmigo, no. No puedes contar conmigo, no. Y a un enemigo porque yo no quiero ser asesino. El caminante va a ir a asesinar a un amigo. Y a un enemigo. 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 Las líricas de Canservero, un poeta campesino, como decía él, poeta hardcore, una persona que buscaba hacer conciencia, concientizar, y de verdad que ya estaba moviendo masa, mi pana, ya estaba moviendo masa, y es como le dije a una chica de España, ella me escriba por Instagram, y me dice, gracias a ti he conocido a Canservero, es la puta verdad, me dice, es la puta realidad, y Marisco Canservero se atrevió a decir cosas que muchos no se atreverían, pues me entiendes, y jugárselas, jugárselas sin importar nada. Qué lindo, qué lindo, qué lindo cada tema, qué lindo el crear conciencia de que, Marisco no queremos guerra, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilo, queremos educación, queremos alimentación, queremos una vida mejor. La guerra, la gente, el poder. Me encanta, me encanta, porque siempre mete como la mitología, mete todo, 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 me imagino lo que se leía, me entienden, lo que había en esa cabecita, este, todo lo que nos pudo haber dado, pues, más allá de los que nos dio, yo siempre me pregunto y digo, verga, ¿qué sería de Canservero si estuviera vivo hoy? Marisco, yo no sé, ¿con qué letras hubiese salido Canservero? Y la revolución que hubiese, que hubiese hecho, pues, no revolución de mierda venezolana, ¿no? El chavismo de mierda, lo siento, lo siento, pero yo los detesto, los odio, tantas personas que se separaron por eso y te han destruido un país tan lindo, tan libre, tan hermoso, me da rechera, pues. Yo, yo no sé, yo solo voy a decir que Cans nos murió, cham. Tres de los vivos y los muertos, voy donde la razón me guíe, casi siempre cerca del corazón del que me piden no confíe, son líquidos, carnes y huesos, pero el ser humano es mucho más que eso, les confieso, estoy en la mano que no confesieron al carido, búsquenme las esperanzas de los oprimidos, estoy en las risas y en los llantos, no espanto, solo soy la mala hierba que nació en el campo santo, vengo del infierno y les advierto que la guerra es peor, no hay penumbra, asimilar mi fuego como aquel calor, cruce los hielos, se mueven los subsuelos y el astro gira raudo por el cielo, como el torpeado mensajero. Me encanta, simplemente me encanta, muchísimas gracias a la persona que me recomendó escuchar este tema, de verdad, muchísimas más, muchísimas gracias, cada uno de sus temas es demasiado bueno, no sé por qué no pegaron todos los temas, saben, como que nos dieron a conocer mucho más que Épico, Jeremías, que son los más escuchados, pues, no sé, eso es lo que pienso, corríganme si estoy mal, pero son los temas que más se escuchan, ¿no? Bueno, nada, de verdad espero que lo haya pasado un buen rato, me la voy escuchándolo, me gustó, me gustó mucho, Cancerbero es otro nivel, es el papá, es el papá de los arrechos, nada, los quiero mucho, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra y más de lo que venga. Ando, ando como así un poquito vagoneada de pana porque, ay, marido, estuve buscando información de lo que le pasó, no sé, en el video anterior hablé bastante de eso, de la muerte de Cancerbero y ando así como que, verga, me da rechera todo, pues, vagoneada, pues, y que, coño, una persona como él, sabe, que le hayan querido inculpar de asesino y verga así, a mí sabe que me da rechera, pues, y bueno, nada, los quiero. Escribe nuestra historia en una piedra del olivo, hablando de nuestras luchas entre el alma y los insultos, el futuro envía telegramas, telepatas de cifras en enigmas con epigramas, el rezo de los viejos fue captado allá a lo lejos, la risa de los niños fue la respuesta y consejo, no puedes contar conmigo, para ir a asesinar a un amigo y a un enemigo, porque yo no quiero ser asesino, el caminante hace el camino, again, again, no. El caminante hace el camino, ay, que me encanta esa palabra, de para mí. Puedes contar conmigo, no, no puedes contar conmigo, no. Quiero asesinar a un amigo, nada, de un enemigo, nada, que yo no quiero ser asesino. ¿Qué te puedo decir?